En el mercado de San Loret de Chamoset, se dan cita cada lunes en la mañana ganaderos dedicados a la producción de leche. Llegan con sus terneros desde temprano. Se registran y se ubican en los puestos, a la espera de la señal de la campana que da aviso a la apertura para la comercialización. A las 10 de la mañana llegan los compradores y después de hacer un recorrido por los corrales del mercado, observan, seleccionan los terneros y ofertan a los ganaderos por estos animales que serán exportados a países como España e Italia para cebarlos y comercializar su carne. Este mercado de terneros es famoso en toda la región. La tradición de los mercados se remonta a 1497 con la autorización concedida por Charles VIII, rey de Francia, al conde San Loret de Chamoset, para establecer un contrato cada lunes y tres ferias anuales. Desde 1972 se dedica específicamente a comercialización de terneros entre los ocho días y las tres semanas de nacidos. Importancia de los cruzamientos terminales en el ganado lechero. Hola, soy Daniel Piéguet, agricultor en la commune d'Avese. Estamos en San Loret de Chamoset, en el marché Ovo, que se pasa cada lundi mañana. Yo soy agricultor en una pequeña comunidad. No tengo una gran explotación. Tengo 30 vaches laitières en una superficie de 27 hectares. Un troupeo de montbéliardes. Entonces, yo hago la leche y todo el trupeo es cruzado en charolais, donde yo améozco lo que se llama los veos jaunes. Entonces, la mer es montbéliarde y cruzado con un molde charolais. Yo hago esto desde 2001. Y todos los lundos, cuando tengo los veos, los llevo aquí. Aquí es un lugar que nos permite bien valorizar nuestros veos. La plupart parten a la exportación. Es un lugar que nos permite también encontrar agricultores. Y eso nos permite discutir de otra cosa que de la agricultura. Tenemos alrededor de 20 a 30 negociantes que vienen para el compra de los veos. Entonces, eso nos permite hacer un appel d'offres. Y cada uno nos permite su precio. Y nos arriben a concluir cuando nos encuentran cada uno su interés. Entonces, un lugar que nos permite valorizar nuestros productos. Y eso nos permite, nosotros, las explotaciones de la trésorerie. Son de los veos que nos guardan a cerca de 30 días sobre la explotación. Entre 30 y 35 días. En jaunes, hoy en día, yo había una femella cruzada. Yo l'ai vendida, en francés, en francés, en francés, 24. En euros, ça fait 400 euros, TTC, con la TVA. Y después, hay una de los veos que montan hasta 600 euros en los veos. Así que es un lugar que nos permite valorizar nuestros veos. No podríamos no vender, yo creo, este nivel de precio a domicile, sobre las explotaciones. Entonces, eso entretiene una dinámica local. Es realmente un mercado que hace una referencia local. Car en otros sectores en Francia, no tenemos los mismos precios. Y ese es referencia para tener un buen conformamiento. Entonces, un lugar que es interesante. Y yo creo que va a llegar a largo tiempo. Hola, me llamo David Bessel, trabajo para la cooperativa Oriva Élevage situada a Soal, en el sudeste de la Francia. Aquí, en el mercado de San Laurent de Chamousset, es un mercado que se encuentra todas las semanas, es un mercado donde los éleveurs ameñan sus veaux para hacer un cruzamiento terminal sobre las vaches laitières. Son veaux exportados principalmente en España y en Italia. Cada día es más frecuente el uso del semen sexado y el genotipado en las ganaderías. El cruzamiento terminal nace como una alternativa que busca renovar y mejorar las explotaciones dedicadas a la producción de leche. Una práctica realizada desde hace décadas para aumentar los ingresos, a través de la producción de terneros para carne, sobre vacas lecheras no seleccionadas para los reemplazos, dando un valor agregado a los productos de descarte que no queremos conservar en nuestros atos. En Francia, estos cruces terminales son muy comunes en las explotaciones lecheras y se han venido implementando desde hace más de 60 años. Los ganaderos buscan con esto conservar las hembras para la producción de leche y vender los machos a las tres semanas de nacidos. En verde es la atestación sanitaria y en rosado es el pasaporte del animal. Entonces, es único, es como nuestro pasaporte, único al nivel del animal. Con su número de identificación, el sexo, después el tipo racial, acá es cruzamiento y la fecha de nacimiento. Y después la certificación del ICA local, diciendo que está oficialmente indemno de brucelosis, glucosis y tuberculosis. Y ya, regresa al final. Eso, cuando tú tienes que transportar los animales, necesita tener este papel en el camión. Es por el animal que tienes que tener tu pasaporte en cualquier lugar cuando tú pasas y transportas los animales. ¿Ok? Y después acá tú tienes todos los eventos. Cuando se va a pasar, la fecha, el sexo, el código de raza, la madre, el número de la madre y el dueño del animal. Entonces, cuando se hace la venta, acá tú vas a poner una fecha diciendo que se vendió el animal y que se va a cambiar de propietario a tal fecha, para después seguir los papeles al nivel del ICA local, para seguir al animal en su vida. Soy Denis Renault, Evolución Internacional, encargado de la parte marketing internacional de las cooperativas francesas. ¿Qué buscamos en un toro de cruzamiento terminal? Vamos a buscar valor agregado para el ganadero. Eso es el enfoque de nuestros esquemas de selección, es de aportar más valor agregado a los ganaderos. Entonces, ¿cuándo vamos a buscar eso? Vamos a buscar primero facilidad de nacimiento, porque lo más importante es tener el ternero vivo. Entonces, todos nuestros toros tienen un testaje de descendencia. Eso es importantísimo para tener una confiabilidad y una repetibilidad en la parte de los datos. Segundo, vamos a buscar animales con un potencial de crecimiento más importante, porque también lo que vamos a buscar es kilos de carne a nivel del animal. Y entonces, vamos a medir el ternero desde su nacer hasta los cuatro o cinco meses cuando está en testaje. Y también vamos a buscar una mejor conformación porque también vamos a buscar un rendimiento a nivel de la canal. Entonces, todos estos criterios en cruzamiento, nuestros toros no es en puro que vamos a utilizarlo, es en cruzamiento sobre vacas Olsteins, por la mayoría, vamos a ver el efecto del cruzamiento entre un animal charoles o INRA 95 sobre una vaca que es con un potencial de carne muy bajo. Y también vamos a medir, aparte del potencial de crecimiento o del desarrollo muscular, también la finura de hueso, que es importante, también la grasa para ver un poco cómo se valoriza la carne. Hoy, hoy, usamos el charolet excelente en mi troupeo laitier, porque hoy, tenemos el chozo de taros a la carta. Suiviendo el tipo de animal que tenemos en el nivel del bassin, podemos elegir un taro más o menos conformado y eclatado, lo que nos permite evitar tener riesgos para el velaje. Es decir, una vaca que es un poco léger o un primer o un segundo veau, va elegir un taro en velaje muy fácil, lo que nos permite evitar tener una buena sorpresa al velaje. Y una vaca, al contrario, va ser desarrollada y que va avanzar en laje, a más facilidad a veler. Entonces, vamos a elegir un taro más conformado. Y, por lo que nos permite tener un taro más o menos lourde y que van a aportar más valoras ajoutadas en el mercado. Pero el hecho de partir en charolet excelente, plutôt que tener un taro de salida natural, nos evita de partir en aveugle. Vamos a ver el profil que tenemos, y a rarely de malas sorpresas al velaje. Y, por lo que, es realmente el avante del charolet excelente. Es decir, a la carta. Cada vache corresponde a un taro. Y, por lo que nos habitudes, y hay un poco el efecto troupeo, donde algunos taros marchen mejor en algunas personas que en otras. Y, por lo que hay también, el oio de la elever, que tiene la pequeña diferencia a la sortida. Pero es cierto que el charolet excelente permite elegir un taro por profil de vaches. Y, por lo que yo, en mi troupeo, yo, en casi 100% del trupeo en charolet. Yo, en muy poco de mi genesis, porque, por lo que yo no necesito, no necesito para no necesito ni el barcelaje para elevar. Entonces, yo, en 100% en cruzamiento en charolet. Luego, cuando yo tengo que cambiar de race, cuando tengo problemas de fertilidad, pero eso es en mi trupeo, pero no necesito para el charolet en el mismo. Y, por lo que yo, en lo que me necesito, Los objetivos del programa Excellences Charolais son de dos ordres, la facilidad de nascencia y la muscularidad precoce. Por eso, en el choque de nuestros taureos Charolais Excellences, intentamos encontrar los taureos que hallen finesse en dos y una muy buena muscularidad precoce a tres semanas. Por ejemplo, aquí en el mercado de San Laurent, todos estos veos son formos de veos de tres fin d'os y son caractéristiques appréciadas por los marchandes y los ingresos italianos y españoles. Aquí en el mercado de San Laurent de Chamousset, todos los lundis matins, un mercado de cuatro semanas. Así que hoy, una centena de veos que estaban propuestos a la venta. Los éleveurs son muy friandos y aprecian mucho este tipo de mercado, porque llegan a negociar el precio de sus animales. Hoy en día, el mercado de San Laurent es parte del mercado de referencia a nivel nacional para la cotación de veos. Este es un mercado esencial para la vida local, aquí en el mundo de Lyon. Ahora, en el futuro, Oriva se posiciona en el creno del cruzamiento terminal de forma a poder aportar una plus-value necesaria y necesaria y necesaria a los éleveurs de nuestro territorio. Desde la mise en place de la semence sexé en race laitière, notamment Montbéiard et Primochtein, la part du croisement terminal a pris une très forte proportion, une très forte évolution sur notre secteur. Ici, sur la coopérative XR Repro, on insémine environ 90 000 IA en croisement terminal, ce qui permet de valoriser au mieux les veos de trois semaines. C'est-à-dire que les éleveurs enseminent une partie de leur troupe en semences sexés femelles Montbéiard ou Primochtein pour assurer une partie de leur nouvellement, et l'autre partie est enseminée avec des taureaux du programme Excellence Charolais pour faire des veos de quatre semaines et avoir une plus-value un peu plus importante sur la production des veos. Las razas más comunes con las que se trabajan en Francia para los cruzamientos terminales son la INRA 95 y la Charolais Excellence. Estas razas permiten que los ganaderos encuentren una mayor facilidad en los nacimientos, una mayor funcionalidad y un menor impacto en sus explotaciones lecheras. Para los cruzamientos terminales en Francia, cooperativas como AURIBA buscan seleccionar los mejores toros de cada raza que permitan posicionar programas de mejoramiento genético con los cuales se alcancen altos estándares de productividad para sus socios o para las personas de afuera que están interesadas en adquirir esta genética. AURIBA es una de las cooperativas más importantes en Francia y tiene como objetivo acercar la mejor genética y sus servicios personalizados a cada creador. Para conocer más de ella y de su trabajo, hablamos con el señor Bruno Punt, director general de AURIBA. Me llamo Bruno Punt, soy el director general de AURIBA, que es una cooperativa de las cooperativas de todo el sur de Francia para la mejora de la genética y de la reproducción de los rebaños de unos 20.000 ganaderos, ganaderos bovinos por la mayoría y algunos ganaderos de caprinos también. Nuestra misión es de seleccionar los mejores reproductores, más que todo los toros, para que sean utilizados en inseminación sobre las vacas de nuestros ganaderos. La característica de AURIBA es que tenemos un gran número de razas, razas internacionales o nacionales, pero también razas locales como las que han visto en la AUBRAC, GASCON, ABUNDANCE, TAHONTES, BLONDACQUITÉN, BASADES. Y hoy en día con el desarrollo del semen sexado hay un mercado muy importante para este tipo de genética que permite utilizar todas las vacas del rebaño, unas para en raza pura, para hacer las nubillas necesarias para los ganaderos, y las otras vacas para producir terneros cruzados que van a tener una cantidad de carne más importante, claro. Tenemos un toro INRA 95, la raza 95, que es una raza especializada para el cruzamiento terminal. El toro que estamos viendo es un toro que se llama Hidalgo, un toro del esquema de selección AURIBA, que está ya ahora aprobado para la venta de semen. Un toro que tiene un perfil muy cárnico y se ve sobre el toro que ya tiene un desarrollo muscular tanto a nivel de las nalgas como a nivel del dorso, y también una anchura de pecho muy importante, muy interesante. Entonces, aptitud a cárnicas a 133, que es un índice muy alto, con un potencial de crecimiento a 119, entonces quiere decir que los hijos, los terneros de este toro ya tienen un potencial de crecimiento que crecen bastante bien durante las primeras semanas de su vida. Y una conformación, entonces cuando hablamos de conformación es la redondez de las nalgas y también a nivel dorsal a 138, entonces también un potencial muy interesante sobre este carácter de este toro. ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a buscar? Primero vamos a buscar criterios de facilidad del nacimiento. Eso es importante y vamos a hacer testajes sobre los toros, sobre este criterio primero. Porque debemos garantizar a los ganaderos una confiabilidad sobre la facilidad de nacer. No quieren tener problemas al nacimiento. Ahora ya se ve bien la actitud cárnica, cuando se marcan bien los signos de musculatura. Eso es típico del gene doble músculo que va a aportar más desarrollo muscular. Y se ve bien a nivel de las patas también la finura de hueso del toro. Eso es primordial para el rendimiento canal que vamos a buscar a nivel del carnicero. Por supuesto vamos a buscar a nivel de la grupa, una grupa bastante ancha, porque es el esqueleto que te va a permitir poner más carne en el toro y en el animal. Y una profundidad y también carne a nivel dorsal. Y se ve bien a nivel del dorso de la cruz, ya toda la carne que tiene el toro. Eso es carne que vamos a buscar porque es una carne con valor agregado, con alto valor para el carnicero y para el ganador. El incremento del beneficio cárnico en las explotaciones lecheras contribuye sin duda a mejorar la rentabilidad de los ganaderos dedicados a este tipo de explotaciones. Las razas INRA 95 y Charolet Excellence cumplen con las características principales que se buscan para esta selección. La fertilidad, la facilidad de parto, el vigor del ternero, la habilidad para la lactancia artificial, el desarrollo muscular precoz, la conformación de la canal en el matadero y el peso de la canal, entre otras. Hacen que el uso de estos cruzamientos permitan optimizar este beneficio sin impactar en el rendimiento lechero de sus ganaderías. Para los ganaderos de América Latina hay un enfoque a producir carne, garantizando buena facilidad de nacimiento. Entonces tiene un interés muy interesante para hacer unos productos con una rapidez de crecimiento, un buen desarrollo para aportar el máximo de potencial cárnico a sus animales. Después, yo lo recomiendo a utilizar sobre vacas lecheras, ya si quieren tener un valor agregado rápido sobre los terneros. Después, en condiciones más ciburinas, cuidado, porque después los animales no están probados sobre las calidades maternales. Y muchas veces las vacas, las hijas de estos solos no tienen el potencial lechero o la fertilidad. Entonces, mejor cuando se habla de terminal, es terminal. Entonces, machos como hembra deben ir al matadero. Eso es importantísimo. Y cuando tenemos este concepto de cruzamiento terminal, funciona muy bien. Y le va a tener resultados. Hemos visto esta mañana, terneros puros Holstein que valían entre 10 y 50 euros. Y cruces con charoles excelentes que valían entre 400 euros para una hembra y 500-550 euros. Entonces, una diferencia importantísimo. Y a cuatro semanas ya le da un valor al ganadero rápidamente, plata en su bolsillo. Eso, para mí, es muy interesante para los pequeños, medianos, que ya tienen su producción de leche, que ya tienen suficiente reemplazamiento a su rebaño. Y pueden tener valor agregado utilizando un cruzamiento terminal para tener un machito o una hembra que se va a valorizar muy bien como vítelo. ¡Gracias! 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 Gracias.